Enclavada ya en la sierra de la costa chiapaneca Si allá en nuestra bella tierra es toda nuestra querencia Ahí surgió un movimiento el que cobró mucha fuerza Y coronó los esfuerzos de su gente en esa gesta Que fue el reparto de tierras Mujeres y hombres cabales luchando por un destino Buscando que estos lugares se tornarán en ejido Y fue un 20 de noviembre del año 46 Cuando se firma por siempre lo que buscó nuestra gente Ser ejido ante la ley Tepewitz, Tepewitz, con respeto se te nombra Eres página de historia que un día se escribió aquí Tepewitz, Tepewitz, entre flores del café He visto reverdecer esos hechos de tu ayer Y hoy que te vuelvo a ver Renace mi amor por ti Y se conserva en la mente De nuestro pueblo querido Los nombres de aquellas gentes que nos dieron un ejido Recuerdos que están presentes cuando mi pueblo camino Hoy es mi canto de mente que le dedico a mi gente Con gran respeto y cariño Tepewitz, Tepewitz, con respeto se te nombra Eres página de historia que un día se escribió aquí Tepewitz, Tepewitz, entre flores del café He visto reverdecer esos hechos de tu ayer Y hoy que te vuelvo a ver Renace mi amor por ti Renace mi amor por ti